Bienvenidos a DAB Salmos. Hoy es día sábado 11 de mayo del año 2024. Les saluda Nelly desde Monterrey, México. Gracias por estarnos acompañando en la lectura del libro de los Salmos. Hoy vamos a empezar con la lectura del Salmo 62. Este es un Salmo de David también. Y vamos a leer los primeros cuatro versículos de este Salmo en la versión Reina Valera 1960. Antes de comenzar a leer el Salmo, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias Señor porque en Ti podemos confiar. Señor bendito, ayúdanos Padre a entender Tu Palabra. Y ayúdanos también a que Tu Palabra venga y traiga luz a nuestras vidas, a nuestro interior. Que Tu Palabra, Señor, venga y aumente nuestra fe en Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 62 Dios, el único refugio. Al músico principal, a Gedutún. Salmo de David. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Y bien, estos son los versículos del día de hoy. ¿Con qué me quedo yo? Bueno, con los primeros dos versículos que la verdad me gustaría, no me los sé de memoria, pero me voy a proponer aprendérmelos de memoria para hacer estas declaraciones. Los versículos 1 y 2 dice así, Que nosotros podamos estar declarando esto a la hora de que es bueno que también nosotros tengamos esos tiempos de adoración a Dios. No solamente tiempos en los que pidamos, en los que, pues sí, ¿verdad? Estemos como que solamente pidiendo, sino tiempos de adoración a Dios. Eso sé que cambia mucho las cosas en nuestras vidas. El versículo 2 dice, Que hermoso que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, solamente Tú eres mi roca y mi salvación. Que podamos, como les digo, tomar un tiempo, tomemos un tiempo, no solamente el día de hoy, sino tratemos y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para cada día tener esos tiempos, de adoración a Dios, de decirle, Te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, en Ti está callada mi alma, de Ti viene mi salvación, solamente Tú eres mi roca y mi salvación. Tú eres mi refugio. Que podamos siempre, o sea, estar, pues eso, ¿verdad? Diciéndole a Dios quién es Él para nosotros. Y bien, amigos, no me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde, los esperamos. Primeramente Dios, el día de mañana aquí en De Aves Salmos. Bendiciones. Mi consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más. La esperanza, el futuro que se acerca, la esperanza, el futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. El consuelo para el corazón que llora, el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más. La esperanza, la esperanza, la esperanza, el futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está. Mi ancla firme está. No temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú, la paz que supera entendimiento. Tú, la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido. La confianza de que todo pasará. La confianza de que todo pasará. La confianza de que pronto volverás. Mi ancla firme está. Mi ancla firme está. Y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. En el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas, Vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, Mirándote a ti. En el valle de tinieblas, Vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, Mirándote a ti. En el valle de tinieblas, Vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta, Mirándote a ti. Jesús. Mi ancla firme está. Mi ancla firme está. Sé que tú conmigo estás. Sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad. Y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. No te cuesta. No te cuesta. No te cuesta. Gracias.